Bienvenidos bueno como curar una cazuela de teflon bueno primero vamos a lavarla y vamos a llevar a la estufa vamos a aplicar un chorro de aceite del que sea y con una servilleta vamos a expandir por toda la superficie el aceite vamos a prender la estufa a fuego medio y con la servilleta vamos a estar limpiando nuestra cazuela constantemente para que arroje todo lo corrosivo todo lo dañino que pueda soltar nuestra cazuela vamos a estar haciéndola así constantemente mientras se va calentando nuestra cazuela y seguimos y dejamos calentar un ratito bueno vamos a frotar de nuevo nuestra cazuela y estarla frotando constantemente como un minuto y estarla frotando van a observar ustedes que el papel sale sucio porque ya nuestra cazuela está soltando todo lo corrosivo todo lo que nos hace daño entonces tenemos que estarla frotando constantemente frotando 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 el papel va a salir sucio miren oscuro pero es normal y recuerden dejar la estufa prendida mientras ustedes van limpiando entonces ya después de un minuto vamos a dejar enfriar la cazuela apagamos la estufa y vamos a llevarla a lavar como normalmente y listo para utilizarla ya no y listo para que esta en la cueva nos veamos en la prueba que